En horas de la noche de este miércoles se registró un intento de hurto en el barrio Las Playas, en el que resultó herido un hombre que al parecer se desempeñaba como domiciliario. Según versiones, la víctima William Paredes, de 31 años de nacionalidad extranjera, se dirigió al barrio Las Playas, como una uno de Barranca Bermeja, a llevar un pedido cuando un sujeto lo abordó, pidiéndole el dinero de su jornada laboral. El domiciliario al parecer trató de huir, por lo que el delincuente le disparó. El hombre alcanzó a llegar a su sitio de trabajo y posteriormente fue llevado a un centro asistencial de la ciudad. Al parecer el hombre estaría cumpliendo su primer día de trabajo como mensajero y lamentablemente fue víctima de la inseguridad en el distrito.